Música Son imágenes del 15M, 15 de mayo del año 2011, día en el que arranca un movimiento que le da una vuelta a la política española. Hoy vamos a volver a hablar de la corrupción que se denunciaba en aquel entonces, una corrupción que a día de hoy todavía no ha sido erradicada. Hablaremos con Juan Rivera, él forma parte del Frente Cívico Somos Mayoría, un frente que ha convocado concentraciones para el próximo 15 de mayo en diferentes provincias de todo el estado. En seguida tratamos este asunto, pero antes nos vamos a Rentería, al Museo del Traje, un museo que abrió sus puertas hace un mes aproximadamente y que expone trajes de todas las épocas y de todos los lugares. ¿Qué es el Museo del Traje? El Museo del Traje es una idea que tuvo Iralsa desde hace muchísimos años, que al final se ha convertido en realidad, y es un centro donde la gente puede ver trajes de Euskal Herria y luego la historia de la moda de varios países, desde el siglo XVIII hasta los locos años XX. Entramos y es un edificio de tres pisos, ¿qué es lo primero que encuentra el visitante cuando entra? Lo primero que se encuentra es una colección de trajes, son copias de originales confeccionados en un algodón blanco. La mitad de la maniquí está vestida totalmente, se podía ver cómo iba la mujer vestida en las distintas épocas, y la otra mitad del maniquí se pueden ver, se pueden apreciar todos los interiores. Los miriñaques, jaulas, armazones, ropa interior y demás. Es un sitio donde también se van a hacer otro tipo de exposiciones itinerantes, ¿no? En la planta cero, aparte de la exposición que te comento de cinco trajes blancos, va a haber exposiciones que van a durar 15 días, un mes, y se va a colaborar con artesanos que hay aquí en el pueblo, que están trabajando en Torrecúa. Se harán distintas exposiciones, luego también va a haber exposiciones de vestuario coincidiendo con las fechas de Navidad, trajes de base de Ritarra, y coincidiendo con la Atlántica al Día, trajes de diferentes pueblos de costa. Pero ya no originales como hay en las plantas de arriba, eso ya serían reproducciones. Luego llegamos al siguiente piso y nos encontramos con Santi y Mayalen. Santi y Mayalen hoy en día para los críos del pueblo son los dioses del pueblo, son los gigantes, los antiguos gigantes, ahora ya se sacan reproducciones en poliéster, pero aquí se conservan los auténticos que se hicieron en 1919. Las cabezas y las manos son de cartón-piedra, y luego todo lo que es el armazón y el vestuario es de los años 80. Esos son los que dan paso a lo que es la sala de trajes de Euskal Herria. De trajes tal cual se vestían los y las baserritarras. Hoy en día el traje de baserritra ya está como un poco deformado, se está haciendo mucho diseño del traje de baserritra, entonces aquí se va a poder realmente cómo iban vestidas ellas y ellos hace 100 años. Subiendo las escaleras ya al segundo piso encontramos lo primero, un armario. ¿Qué es lo que tiene ese armario dentro? Sí, es un armario maravilloso de roble del siglo XVIII, entonces dentro lo que hay es una serie de prendas, reproducciones hechas en algodón blanco que la gente se va a poder probar. Van a poder sentir lo que sentía una mujer en aquella época con el corsé, con la crinolina, el viriñac, el polisón y demás. Hay un espejo donde se pueden ver cómo les queda y luego sacarse la foto con la prenda colocada. Luego, si seguimos más adelante, encontramos otra sección en este mismo segundo piso. ¿Qué es lo que hay allí? En este segundo piso lo que hay es una historia de la moda. Desde el siglo XVIII, el traje más antiguo es de 1774, hasta llegar a los locos años 20, pasando un poco por todo lo que es la historia del vestuario. No de aquí, esto es a nivel internacional. Hay piezas de Londres, hay prendas traídas de burdeos, hay prendas norteamericanas y hay aquí en esta sala nada más un traje de Bilbao. ¿Abresteis hace poco? ¿Qué sensación tuvisteis el primer día, el día que se abrió el museo? El día que se abrió, pues bueno, sí que vino gente, la gente que vino le gustó. Esperamos que ahora ya de cara a Semana Santa la gente venga más de continuo. Y bueno, pues el balance, bueno, toda la gente, todo lo que ha comentado la gente ha sido positivo. Y de aquí de cara al futuro, ¿cuáles son las expectativas que va a tener el museo? Lo que no queremos es que esto sea un museo-almacén, meter cuatro trastos viejos, cuatro prendas antiguas y que esto se muera. Tanto la colección de la planta 1 como de la planta 2 se cambia cada seis meses. Todo este vestuario pasa al almacén y del almacén se vuelve a colocar vestuario totalmente nuevo. O sea, que no con venir una vez al año o una vez cada cuatro años ya lo has visto, no. Cada seis meses tienes oportunidad de ver colección nueva y trajes nuevos. Bueno, pues os deseamos mucha suerte. Es que recasco. Es que recasco. Estas imágenes son del 15 de mayo del año 2011. Un 15 de mayo en el que el pueblo salió a la calle para reivindicar una democracia justa para condenar la corrupción que existía en el sistema político español. Hoy nos acompaña Juan Rivera. Él forma parte del Frente Cívico Somos Mayoría. Él es el coordinador de la mesa estatal. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, para el 15 de mayo de este año 2017, ¿habéis organizado una iniciativa para que el pueblo se junte contra la corrupción? Pues tiene doble, digamos, significado. La convocatoria realmente se llama convocatoria por la justicia y contra la corrupción. Porque entendemos que cuando la justicia desaparece, como está desapareciendo el resto de español, la corrupción campa por su hacha. ¿Y esta corrupción de qué ha sido consecuencia? Porque se ha oído de todo. No, la corrupción arrancaría... Yo soy historiador, no puedo decir. Creo que tiene un origen histórico clarísimo de una casta dominante que pensaba que esto era su cortijo y ha utilizado España siempre como su cortijo, ¿no? Y evidentemente, pues, en esa forma de funcionar, pues, lo que para ellos es lógico, que es utilizar los bienes de todos para su propio beneficio, pues, no le ve ningún problema en delinquir, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos planteamos la historia de la convocatoria, hay que pensar que fue la apuesta que hicimos al Frente Cívico en finales de diciembre, la última mesa estatal, principios de enero, nos reunimos en enero-febrero, en marzo, el 14 de marzo, en Córdoba, estuvimos con visitos colectivos y con partidos organizando una movilización, y justo cuando organizaron una movilización, pues, coincidió con lo que todos sabemos, ¿no? Las encarcelaciones últimas de un partido fundamentalmente corrupto, como puede ser el PP, ¿no? Y los atláteres y los que los rodean, ¿no? ¿Y cómo se puede evitar que un partido sea corrupto? ¿Te hago esta pregunta? Pues, no, no, ahí no. Yo ahí, personalmente, considero que casi el partido corrupto lo llevan los genes. Es la ciudadanía la que tiene que aspirar a que en el Estado no haya ese tipo de corrupción, ¿no? Entonces, como no haya movilización ciudadana, y ahí, independientemente de la eudografía que podamos tener en cada uno de nosotros, es decir, no, la corrupción es el cáncer que hace que un Estado sea fallido. Y, evidentemente, pues, cuando va unido a lo que es la aplicación de la justicia a favor o en contra. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? En Euskadi lo tenéis y en España lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos a gente como Rato, que no pisa a la cárcel, o Urdán Garín, que le buscan todo el simente, sin decir lo que le hacen a la infante Cristina, mientras que Andrés Bódalo, fornero del SAR, de Jaén, por una acusación falsa de rinjetulmultuaria, que hasta la Guardia Civil dice que no fue así, que está cuatro años de cárcel, o Fran Bolero, por una acción de lo del Congreso, le han hecho cinco años de cárcel, pues, echar la doble vara de Merid, un reshado de lo que sería justicia para los robarallinas y absoluta un guante blanco para los corruptos de élite, ¿no? Entiendo, entonces, que la consecuencia de este argumento es que en España no hay una verdadera separación de poderes, ¿no? Porque entiendo que si los jueces, de alguna manera, favorecen a ciertas élites, es que no hay una separación de poderes real. Yo, lo mismo, soy muy tonto y no me entero, pero cuando yo veo las declaraciones de la Cisca Moy diciendo ayer que lo mismo lo que me falta era una ley para censurar a aquellos medios de información que hablen de la corrupción, amparándose en el caso alemán, que habría que matizarlo, porque eso no es como él lo dijo, pues, evidentemente, no hay una separación de poderes. Aquí, lo que ahora mismo lo que es la justicia, nosotros, por ejemplo, podemos decirte, y como certe cívico tuvimos en el caso nos, en el caso nos nos quitaron del caso nos porque nos obligaron, o nos intentaban obligar a que estuviéramos con manos sucias, manos limpias, que era, como ellos se autodenulgaban, nosotros renunciamos porque sabíamos lo que era manos limpias, de ultraderecha, fascista, como vamos a estar. Entonces, aquí no existe una verdadera separación, y además los poderes judiciales, por desgracia han estado al servicio de la élite que manda, ¿no? Entiendo entonces que una de las reivindicaciones podría ser esa, exigir una verdadera separación de poderes, una serie de contrapesos. Tengo esta pregunta porque, evidentemente, estos últimos días estamos conociendo los casos del Partido Popular, y sí que es cierto que hay una serie de fuerzas políticas que condenan la corrupción de cara al público, pero claro, lo que no podemos asegurar es que esas fuerzas, y en un momento que lleguen al poder y que también se corrompan. Por lo tanto, entiendo que tendrá que haber una serie de contrapesos para evitar. Sí, evidentemente, el contrapeso principal es que haya una separación, como has dicho antes, de poderes, ¿no? Y que la justicia funciona de forma autónoma. No se puede conseguir que el fiscal general sea elegido por el gobierno, ¿no? Por ejemplo, uno que lo hagan. Vosotros sois un movimiento que sí que es cierto que ha salido desde una fuerza de izquierdas o desde grupos de izquierdas, pero estáis llamando a gente de derechas que haya votado en un momento dado al Partido Popular para que se una en una causa común que pueda juntar a todo el mundo. Sí, me va comentando un poco. Cuando sale el Frente Cívico y el referente del Frente Cívico, el Julio Alguita, decimos muy claramente nosotros tenemos ideología, pero el carnal se deja en la puerta. La gente honesta puede perfectamente unirse contra el tema de la corrupción. Por eso es el llamamiento colectivo que trasciende un poco a lo que sería a nuestra ideología. Si no, si tenemos ideología, pero en este caso concreto pensamos que la corrupción es lo que nos va a marcar la frontera entre un Estado fallido y un Estado que pueda funcionar. La convocatoria que llega para el próximo día 15 de mayo, ¿dónde se va a hacer las personas que nos están viendo en Euskadi? ¿Dónde tiene el punto más cercano para unirse a la convocatoria que hace el Frente Cívico? En Euskadi, porque nos están llegando, ahora mismo nos acaban de llegar, por ejemplo, las de Tordolero, nos acaban de llegar, las de Guadalajara, las de Cuentos, de Real, Zoria. En Euskadi ya, fija, fija, están en Bilbao y en Pamplona. Y Pamplona, entendiendo lo que es, lo que sería el elemento cultural vasco. A las 8 de la tarde, en las subdelegaciones de gobierno de toda España, ahora mismo tenemos confirmadas 35 provincias, nos faltan por recibir el reto, menos en Madrid, que va a ser frente a las Cortes. Porque pensamos que las Cortes, el elemento que depositaría, teóricamente, la soberanía ciudadana y donde estaría el poco de donde se genera la corrupción gubernamental y la subdelegación de gobierno serían los lugares donde se plasmaría físicamente ese poder estatal que ahora mismo estamos cuestionando. ¿Y este poder que se cuestiona, habría que romper con él y generar uno nuevo? ¿O creéis que se puede reformar desde dentro? No, 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 desde dentro esto es reformable, desde dentro es reformable. Esto va a depender siempre de lo que es lo que los ciudadanos decida, ¿no? El poder es reformable y por eso nosotros hablamos de lo que sea una creación lo más amplia posible de juntas ciudadanas, de agrupaciones ciudadanas, que tengamos muy claro que la justicia, para que sea justicia, tiene que estar aislada de lo que es el elemento de la corrupción. Un ejemplo, ayer mismo en Córdoba, yo fui de Córdoba, tuvimos una reunión donde planteábamos a los colectivos la 15M y se nos presentaron veintitantos colectivos, sindicatos, partidos, nosotros automáticamente como frente renunciamos a nuestras siglas, también lo dijimos en el manifiesto, nosotros no nos presentamos a las elecciones, nosotros intentamos propiciar lo que sería una cuestión ideológica y nosotros al retirar como siglas pues aparecen veintitantos ciudadanos que son los que tienen que tomar la iniciativa a la hora de plantear luchas contra la corrupción, a imitación de lo que sean esas juntas que históricamente han existido en España cuando los creadores de crisis se han manifestado. ¿Podríamos estar hablando por lo tanto de un futuro proceso constituyente? No, la idea sería la corrupción fue una corrupción un tanto curiosa porque nos piden que la respetemos solamente en lo que es la cuestión de la formulación de la monarquía o de cómo pero en cambio aquellos artículos que beneficiarían a lo que sería el común o a los ciudadanos como puede ser el derecho a la vivienda el derecho a la educación de calidad eso no se cumple ¿no? O el derecho al trabajo ¿no? Pues Juan Rivera nos quedamos con esta última reflexión gracias por habernos atendido y recordamos que el próximo día 15 de mayo el Frente Cívico Somos Mayoría hace una convocatoria a toda la ciudadanía para que participe en estas marchas contra la corrupción Juan Rivera del Frente Cívico Somos Mayoría muchísimas gracias por habernos acompañado a vosotros por habernos atendido gracias un abrazo continuamos ahora con música con la música de Santi Romano hace dos semanas actuó en el restaurante a pedir de Boca de Irún y la verdad es que su música cautivó a todos los que asistieron al concierto primera vez que me estreno cantando en solitario muy a gusto ya muy en familia pues les conozco ya a las chicas sobre todo de pedir de Boca es otro estilo igual más personal más íntimo más directo y muy a gusto la verdad por supuesto es un proyecto paralelo y bueno esto yo creo que es más directo es más íntimo lo otro es mucho más fiesta mucho más locura así que es verdad que el hecho de estar solo de voz y las presentaciones todo pues al final sí tienes más responsabilidad pero bueno se lleva bastante bien muy a gusto como digo y seguiremos así en este concierto subiré alguna canción a mi Facebook personal igual también ponemos alguna página de LeFu y supongo que si esto funciona bien pues tendré mi propia página web o página de Facebook donde poder publicar eventos y poner puntitos vídeos como ocurre cada mes de mayo llega a Anchoberfest a Pasayanchu una fiesta nerea a Rachel de Buenas Tardes en la que la cerveza es la protagonista así es Xavi tenemos esta tarde para hablar de la Anchoberfest a Marcos Novo y Joseba Oliva a Raza León a Raza León veo que además venís acompañados para hablar de una fría de cerveza de unas cuantas cervezas que tenemos por aquí una pequeña muestra de las cervezas que vamos a poner en la Anchoberfest este año son 12 más 2 por cierto sexta edición ya son años sexta edición parece mentira sexta edición además este año repetimos al igual que el año pasado con una muestra de cervezas que hubo la semana pasada y ese creo que es ese más 2 que comentabas que lo dejamos ahí como un poco sorpresa pero ese más 2 ha salido esa segunda muestra de cervezas artesanales que hubo en la Alameda en Ancho eso es son 7 cerveceros artesanos gente con la que pues hay que tenerlos muy en cuenta Galagar Boga Vilasoa Malarisona Machinada Brevanrol Urban gente buena buena cerveza y muy buena gente tú Joseba el año pasado tuviste el honor de estar en la primera muestra porque tú eres un pequeño artesano también una manera modesta danos tiempo porque era tu primera edición de aquí a la sexta edición pues igual ya puedes sacar esa Gueure yo he de decir que la probé y está muy muy buena y tengo que hacerle la pregunta ¿qué es lo que tiene lo más importante que tiene que tener una cerveza artesana? quizás lo más importante de la cerveza artesanal es la propia receta ¿no? de 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 la cerveza y bueno el buen gusto a la hora de de hacerla quien bueno el artesano en este caso que es el que el arte primero le tiene que gustar la cerveza creo que a vosotros dos os gustan las cervezas bastante un poquito oye hablando tanto de cervezas y teniendo estas cervezas aquí mientras nos cuentas que es lo importante igual vamos probando ¿no? si 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 vamos ahí hay ganas de probar por cierto mientras repartes lo de servir cervezas es algo que se hace en el Ancho Verfest además con Ausolana con trabajo voluntario y es algo que todos los años lo decimos en el P hay que reconocer el trabajo que realizan muchos Ancho Tarras para que Ancho Verfest pueda ser una realidad ¿no? yo creo que lo hemos repetido muchos años yo creo que vamos repitiendo cada año la misma historia y sigue siendo uno de los verdaderos éxitos de Ancho Verfest es el Ausolana el poder tener gente trabajando por amor al arte y muchas veces metiendo muchas horas yo creo que es un logro en un pueblo tan pequeño Asaya es pequeño pero tiene gente que está dispuesta a darlo todo por muchas cosas pero en Ancho Verfest en este caso más que realmente es una de las claves del éxito de Ancho Verfest y bueno una de las consecuencias de que la propia feria vaya creciendo año a año además el Ausolana año a año precisamente ha ido aumentando en el número de gente que participan en el pueblo cada vez la carpa va siendo más grande cada vez es más gente la que llega cada vez hace falta más echar un cable exactamente cada vez son más los eventos que se crean alrededor de Ancho Verfest porque Ancho Verfest ya no es solamente una feria de la cerveza es un evento de cerveza que paralelamente tiene muchísimos más eventos tiene conciertos hay unas comidas populares hay motor mucho motor motos coches y al final pues todo eso es Ancho Verfest todo y también reconocimiento porque es una tradición en Ancho Verfest el cofrade que este año por cierto se lo va a llevar Ancho Co-Historiamente Guía siempre hay que reconocer la labor de todos los cofrades de todos los años pero este año en particular yo creo que es una gente que hace una labor en la sombra que muchas veces no es reconocida simplemente porque no se conoce hay mucha gente del pueblo que no sabe realmente qué es lo que están haciendo pues precisamente para conocer Ancho Co-Historiamente Guía nosotros nos hemos acercado a su sede para hablar con algunos de sus representantes así nos han contado lo que significa para ellos recibir este cofrade Ancho Verfest Antxo hainbeste industria que gusita eta hainbeste gauza bai bai cultura maillan bai industria maillan bai girol maillan eta lako eta horregun hain gauza gutxio industria 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 que hainbeste Ricardo que hainbeste Orlando hainbeste emen emen hainbeste Vittorio Luzuri eta Javet Juzun emen hainbeste laminaciones de lesa que izan gozenagero emen hainbeste holako industria ondilla bianchi eta holako industria ondilla que hainbeste jaios cien gero cien beste toquieta eta eta gaurre ong elitue apiskat bigarren maillan zelen gaurrega gunez daukaguin industriarik musikan maillan badirudik etxige ala desiente eta hola baino eta erakusketa horietan zelatzen ea gaurregunera ekartzen bagarai hartan zegoena torkizunera begira urte honetarako zer erringo dezu eo zer pentsauta dezu eitxea urte esper dugu bat atzea liburu bat erdi bidean dagoena beti bezela datorren urteko egun munkariagatako dugu jarraituko dugu harakatzen pedikuzarrak eta revistak eta guzti hori gure egiteko bada jaso antxori buruz asaltzen dien gauza guztiak toki guztietan hori bildu eta gero dauzkabunean morgo bat baseatu libruzko bat atzea zuen ibilderekin oparoan ekin jarraitu eta eskerrik asko ezker berumba pero lo fundamental en Anchoberfest y lo que no puede faltar efectivamente son las cervezas las buenas cervezas como la que tenemos aquí me vais a dejar que que pruebe que deguste porque esto demás hará me voy a har maravilla por cierto ¿Qué cerveza hemos probado? es la de Willy el tuerto una elaboración entre Napa Arvill y Cerveza la pirata una colaboración entre ellos, y bueno pues es la cerveza especial de este año del Anchor Fest es nuestra exclusiva Yo no es por nada, pero creo que esta es una gran competidora de la, por excelencia, favorita del público, la Golden Drag y no sé si, yo lo voy a decir porque la gente no lo ve desde sus casas, estáis viendo las botellas por delante, la Golden Drag siempre ha sido una favorita, no sabemos si por la graduación o no porque... Está rica igualmente, eh. Está rica, pero ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la Golden Drag que es una de las cervezas con una alta graduación de más de 10 grados, y su competidora este año, que es esta cerveza VIP, por así decirlo, exclusiva Willy el Tuerto tiene una graduación superior Sí, bueno, al final es una Imperial Stout, es una cerveza negra, bueno, este tipo de cervezas se caracterizan por tener bastante graduación alcohólica, y bueno este es un ejemplo de ello o sea, tiene 12 grados y bueno, como decías pues es la gran competidora del Golden Drag. Hemos elegido este año cervezas para distintos paladares, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. ¿Se ha abierto más el abanico a la hora de elegir los tipos de cervezas? Bueno, este año lo que hemos buscado es tener variedad en los estilos de cerveza, digamos, buscando lo que decías, ¿no? Que guste un poquito a todo el mundo, ¿no? Ni mucho lúpulo ni demasiado lúpulo ni demasiada malta ni muchos grados, ni pocos grados bueno, un poquito de de todo, ¿no? Y bueno en esa variedad que buscábamos pues han aparecido cervezas nuevas, hemos hecho hemos hecho cambios hemos quitado la Dunkel, aparece la Vitus aparece, bueno, vuelve Hopus, que hacía tiempo que había estado Sí, vuelve Imparable también también está la Mad Clown y yo lo que quería era romper una lanza con la cerveza artesana parece ser que hasta ahora la cerveza artesana era esa cerveza amarga esa cerveza dura esa cerveza como los expertos en cine ¿no? ese cine imbebible Sí Yo creo que después de ver e intentar hacer un un cartel más redondo nos hemos dado cuenta que realmente la cerveza artesana no tiene nada de eso hay muchísima cerveza artesana de muchos tipos hay incluso alguno de los que viene de los que han venido y de los que veremos si es el que el elegido o no que tiene cerveza de trigo y es artesana Sí Sí Cosa que parece impensable en una artesana a mí me gustaría que la gente llegara probara sin saber cuál es la marca y luego decidiera si realmente le gusta o no Seguiremos hablando de cervezas en unos minutos pero hay algo también muy característico ya de la Unchoverfest y es el brum brum de los motores ¿Cómo te gusta a ti? Me encanta me encanta le haces que los coches las motos porque este año repiten American Crazy Cars tendremos esas motos clásicas las hagáis cuéntanos Marcos ¿Qué nos depara este año también? Este año volvemos otra vez a intentar competir ¿a qué huele más? Si a cerveza o a gasolina cada vez está más complicado también es verdad que vamos a depender un poquito del tiempo como siempre los coches los American Crazy Cars y las motos que puedan venir hay motos muy especiales hay coches muy especiales que si hace mal tiempo no vienen que la gente no se enfade si es que ponemos las expectativas muy altas y luego realmente son coches muy buenos y coches muy muy motos muy buenas las que vienen pero igual falta algo de lo que podemos ir anunciando en redes sociales o podemos ir anunciando aquí y a ver ¿qué huele más? ¿si a gasolina o a cerveza? Yo no sé si huele más a gasolina o a cerveza pero lo que sí que está claro es que gracias al Ancho de los Fest cada año los Ancho Tarras y también los de alrededores de pueblos de alrededor son más expertos en cerveza yo me he dado cuenta que en los bares cada vez son más los que piden una cerveza específica y no se conforman con una cerveza comercial y muestra esto es este vídeo que hemos preparado en el que hemos salido a Ancho a preguntar si prefieren una cerveza de una marca potente como estas que tenemos aquí o una más comercial este es el resultado ¿es una cerveza comercial o una cerveza un poquito más especial? una cerveza un poquito más especial si puede ser con marcas así de cervezas caseras que ha hecho la gente una que se llama Thor por ejemplo ¿qué tiene que tener una cerveza para que te gusta a ti? pues sobre todo el sabor ¿no? y que esté frequida por supuesto claro ¿de las normales? de las especiales si hay alguna alguna vez pruebo pero bueno en principio de las normales cuando vas a una cervecería intentas buscar siempre una cerveza más especial sí, sí pregunto pregunto a ver como es es muy fuerte o sea las negras no me gustan entonces tiene que ser rubia y bueno y según lo que me digan pues elijo no pasa nada ¿qué prefiere usted? ¿una cerveza más especial o una cerveza de estas comerciales que encuentran en los bares? estoy habituado a las de los bares la caña ¿pero cuando conoce alguna un poquito mejor no soy cervecero no soy cervecero me gusta más el Riojita damos la pregunta porque va a ser ancho de la feria de cerveza muy pronto ¿usted se animaría a venir a la feria y a probar? sí, he ido a algunas he ido a algunas sí, pruebo el hijo es muy cervecero eso me obliga a beber cerveza y cuando pruebas esas cervezas más especiales entran mejor ¿no? que las... sí, sí sí además tienen variedad vamos entonces es más rico ¿una cerveza más especial o te gusta una cerveza más comercial? yo en principio lo que tomo es comercial pero sí que de vez en cuando la que es más especial sí que en sabor se nota que es mejor pues cierto es es que ya no solamente es el vino ¿no? donde parece que la gente va aprendiendo un poquito y yo la verdad gracias a estos dos chicos estoy empezando a conocer algún que otro tecnicismo ya no son rubias negras y de trigo ya he abierto más el abanico y oye depende el momento la verdad es que hay momentos para unas cervezas o para otras una Willy el tuerto ahora estamos de manera relajada hablando de la Anchoverfest ¿es buen momento para tomarse una Willy el tuerto? sí, por supuesto siempre es un buen momento para tomarte una muy buena cerveza pero sí es verdad yo por lo menos bajo mi punto de vista y con mi gusto hay cervezas como una Willy el tuerto que tranquilamente me dé una copa te puedes tomar una Willy el tuerto luego hay otras cervezas que son más de mañana más de aperitivo luego hay cervezas que son pues un poquito entre tiempo ¿no? de poteo y demás pero hay cervezas que son pues esta Willy el tuerto o la Willy el drag o incluso no te voy a decir alguna imparable una Ipa pero bueno sí algunas cervezas rubias un poco más potentes que son para tomártelas con tranquilidad picando algo un aperitivo eso también es importante pero en la anchovia fresca empieza como decimos mañana la tarde viernes tarde y sábado todo el día eso es y eso va tenemos un montón de cervezas de muchos tipos matices y recetas distintas pero claro el sábado que es el día fuerte ¿vale? que desde la mañana hasta la mañana del día siguiente tenemos que estar probando estas cervezas como empezamos porque claro no sería lo lógico lo de trigo rubia y negra eso ya se ha quedado muy atrás bueno pues casi podríamos ir ordenándolo por bueno es que no sé si llamarlo intensidad ¿no? entonces creo que la golden drag y la Willy el torto quedarían para la noche sí, sí son oscuras cuando haya menos luz entra mucho mejor claro quizás por la mañana o para empezar el día se puede empezar por una rubia suavecita un poquito más refrescante ¿no? para ir entonando y bueno pues poco a poco ir subiendo de claritas a oscuritas no por la graduación vale como has dicho la Willy el tuerto como me sabe como un zumito pues podría empezar a la mañana con el zumo son peligrosas las que saben como un zumito la verdad es que sí hay una cosa que nos gusta mucho a los amantes de la música en Anchoverfest y son los conciertos que todos los años planteáis para la gente que se va a tomar una cervecita a cenar y luego a quedarse de marcha Marcos ¿qué tenemos este año? ¿qué grupos vienen? pues este año tenemos un algunas charangas siempre que meter alguna charanga que te aniga un poquito pues está el Carquide está Fesquipe luego tenemos a Psicoacoustic tenemos a la fábrica de boinas hay algunas versiones de los Beatles un poco de sorpresa tampoco tenemos que desvelar todo luego tenemos el sábado los platos fuertes el platos fuerte perdón a Marcos que te interrumpa ese mismo día el viernes también bueno nos visita una de las bandas más potentes de Metalus Caldún ah es verdad hoy en día sí y bueno vienen a presentarnos nuestro bueno nuestro su cuarto cuarto disco de estudio y bueno son un auténtico bombazo y bueno prometen intensidad en el concierto es que nos espera de todo nos espera de todo en Stanchover desde el jueves que por cierto no hemos dicho pero tendremos mañana mismo esta exposición que va a hacer el cofrade el viernes que ya será un poquito coger la marcha pero como siempre el sábado es el día fuerte y para empezar con una cervecita ligerita continuamos con esa paella tan rica que estamos viendo como me gusta la paella yo soy siempre de las que repito pero con buen choricillo con de todo lo que no lleva esta paella es que está buenísima y ya luego continuamos con esa música y esa continuamos con la cata de cervezas continuamos con la cata de cervezas y enganchamos es que claro es que lo tiene todos los conciertos la hora de electrochufla y de bille bull eso es que no nos olvidemos pero ya pasa ahora que entra un poquito así lo de todos los años buenos codillos buenas salchichas porque no nos podemos olvidar de cocina esa cocina que al final en cualquier momento como decíamos hay que estas cervezas hay que tomarlas con un poquito de base si es recomendable y como todos los años muchos codillos nos esperan patatas nos espera de todo para poder ir acompañando codillos salchichas puré de patata patatas alitas hay las alitas con lo que me gustan y hay que hacer una mención a la gente de la cocina que hay quien mete muchas horas en cocina y hay que tenerlos muy en cuenta bueno caballeros pues solo nos queda brindar por un buen Anchoberfest de este año 2017 a partir de mañana jueves en la Alameda en Paso de Ancho hasta mañana quédate